Seguimos en este tema de cómo va la quebrada Guarrús y ahí están los recicladores tratando de encontrar lo que más puedan dentro de la quebrada Guarrús. Allá en la esquina la de Guanajuato 51,9, el barrio Cortijo, límites con el barrio Brisas de Mayo y a un lado la Guadalajara de Venezuela. Hoy, sábado de abril de 2022, los recicladores tratan de encontrar alguna cruz ahí en el quebrado.